hola buenas tardes mi nombre es yuri para los que no me conocen aquí vamos a comenzar este vídeo desde mi casa tu casa decidí grabar este vídeo no iba a grabar ahorita porque es tarde son las 3 y media de la tarde pero ahorita vino mi comadre y pues vamos a ir a la alberca y pues le voy a grabar para que miren cómo está la alberca de aquí cómo andan ahí los niños a gusto nos vamos a divertir un rato todos ahí en el agua ya me puse ahorita aquí mi traje de baño bueno esta brusita de este traje de baño me puse un shortcito negro y pues ahí para divertirnos un rato en la alberca que los niños hacen a gusto y pues es lo importante así que ahorita nos vamos allá y pues te van a ir conmigo para que se diviertan también ustedes así que pues bueno miren esto es la alberca miren cómo está está grandototota john david isaac la voltea rápido que dijo no está grande aquí ya está la gente de gitar y aquí para allá adentro está el salón está grandote el salón y para acá está donde les digo que puede comer uno que puede hacer fiestas como pues una comidita una fiestita o algo para los niños acá hay mesas hay cuatro mesas y está el sacatito todo está bien muy muy bien muy bien miren y así pues el salón también está muy muy grande y pues aquí vamos a disfrutar un rato en familia es para que se diviertan todos miren ya se metió mi hija al agua jocelyn saluda mami jocelyn estás lista coma ok entonces ya a meternos bueno amigos hoy ya es otro día de que fuimos a la alberca ahora vamos a ir al suami con los niños o globos o tianguis no sé cómo le digan en varias partes le dicen diferente en donde yo soy le dicen globos y aquí le dicen suami o tianguis o no sé así que ahorita vamos a ir ahí y voy a llevar a las niñas a que se distrayan un rato y pues a ver qué vemos ahí me gusta y porque hay mucha segunda cosas nuevas y así pero a mí más que nada me gusta recorrer las partes donde hay pura segunda y todo eso me gusta mucho ver así que ahorita vamos a ir ahí a ver qué encontramos a ver qué comemos también y todo pues regularmente casi nunca comemos ahí pero cuando salemos sí ahorita antes así que ahorita nos vemos allá así que ustedes se van a ir conmigo así que pues vámonos qué leches qué leches miren están los puestos miren cuántos puestos hay aquí en mi persona me gusta venir tenis y todo esto tenía mucho que no venía pero pues aquí ando ahorita viendo miren ya salimos amigos y está demasiado caliente ya por eso nos vinimos no compramos mucho yo nomás compré un paquete de platos y mi hija compró un más cosillas ahí que ellos querían y pues ya así que ya nos vamos para la casa porque está horrible el calor yo no lo soporto según dolorón de cabeza pero pues ahorita ya en la casa no fresco ya lo bueno que dejamos el aire prendido y pues ahorita allá nos vemos ahorita nos venimos a comer aquí al perihüete así se llama este restaurante aquí venimos a comernos algo fresco mariscos frescos venden de todo aquí así que ay aquí qué rico veremos bien ensoladas nunca voy al suami ahorita se me ocurrió ahorita en pleno calorón miren el perihüete así que vamos a comer aquí miren nomás amigos esta delicia que nos vamos a comer Jocelyn Jailene con su suadita que no falte bien contenta ella yo creo que le digo coquita y le da risa miren aquí nomás bueno amigos ya llegamos a la casa está haciendo un calorón horrible pero pues ya venimos desahogaditas de que pues nos fuimos a comer nos comimos una tostada de ceviche mixa así que estaba muy muy rica ni me la acabé porque era muchísimo le di la mitad Jocelyn y todavía ella sí se acabó su mitad y yo no pero les voy a mostrar lo que compré en el suami no compré nada ya más los platos ya les sabía que se acabó su mitad y yo no pero les voy a mostrar lo que compré en el suami no compré nada ya más los platos ya les habéis el suami no compré nada ya más los platos ya el suami no sentía fomos chicharrones, esos los grandes, así que les ponen cueritos y todo preparadas, pues ya tengo estas aquí, pues me las traje dije me las voy a llevar para hacerlas así de vez en cuando está bien y me compré esta pintura de uñas blanca que me hacía falta para hacerme mis uñas así que yo creo que al rato me las voy a hacer y me las voy a pintar blancas así que pues fue todo lo que compré yo y pues las niñas Yailin creo que tampoco, creo que agarró algo a ella, no me acuerdo que agarró, pero agarraron unas cosillas y yo Selin también agarró otras cosillas les compré unas cositas también a ellas que querían y pues ya, ya fue todo, pero la verdad está, escogí un muy muy mal horario en ir, tal vez si me hubiera ido tempranito tempranito hubiera estado muy bien, pero como nos fuimos ya tarde, pues agarramos la mera hora del calor, miren ando, pero de por si ya andaba quemada, miren y ya de por si ya andaba quemada, el día que fui a la playa pues más ahorita, ahorita ando que me arde todo aquí y ya, pero pues igual está bien, o sea de vez en cuando para que se distraiga uno está muy bien así que ahorita lo que quiero hacer es ponerme a dar una limpiadita aquí miren, acomodar eso para poder acomodar las cositas que había comprado que les había dicho, pues para hacer el video como les digo, no es mucho, es un que otro toquecito nada más que, ya vieron las cositas que había comprado nada más eran las flores que compré y las velas, oh y también compré el C de estas toallas miren, las encargué en Amazon la verdad no es muy muy buen material venían cuatro, cuatro diferentes miren, les voy a mostrar miren, venía esta esta yo creo que es la que voy a usar venía esa esta esta también, también así son son así esta también está bonita esta 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 estas blancas no creo que las vaya a usar tal vez las aguardo para a ver si en algún otro momento las uso también están, están bonitas pero no creo yo que las vaya a usar en mi cocina pues, pero pues las voy a alzar ahí para pues a ver si mi mamá o alguien las quiere pues ya cuando vengan o alguien pues que se las lleven pero yo creo que la que yo voy a usar va a ser esta todavía estoy entre esta y esta y pues también encargué estas este dispensador porque pues lo quería para como le puse este jabón líquido pues para que salga espuma y es así en dorado miren es que ya yo ya tenía este también era dorado pero era para jabón de este de como shampoo pero y se me había quebrado y así que dije pues decidí comprar este para que le saliera espuma pero pues resultó que no era para eso pero pues igual ya está así así ya este lo voy a usar también ahorita también lo voy a poner y pues es todo lo que voy a voy a usar nomás va a ser poquito va a ser una que otra cosita y es todo así que pues ahorita vamos a hacer esto miren amigos yo ando aquí limpiando mi estufa ya le eché aquí aquí tengo cloro vinagre y pinosol y ya le había echado aquí me gusta mucho usar este antes usaba diferentes productos ahorita ya no ahorita nada más uso eso y siento que con eso está bien no necesito agregarle nada más y ya miren para andar de vaga toda la mañana ahorita ando limpiando bien tarde pero ya limpie mis cajoneras y eso miren como traigo la blusa toda manchada pero ya ya voy avanzando la esquina limpiada y pues ya me gusta que que mi casa esté bien limpiecita eso es lo importante verdad que 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 ponerme a cocinar y y esté todo bien limpio nomás le tallo aquí por por encimita con esta de hierro no raya esta hay unas que si rayan esta no me raya y ya y ahorita nomás le voy a dar una pasadita así no crean que está bien bien a profundidad y ya cuando le la agarro así bien le he hecho easy off aquí nomás a las parrillas y eso y aquí no porque una vez mire que alguien le echó easy off y se le despegó esto de fierro que tiene aquí o lámina no sé que será se lo empezó a despintar y ya a una de youtube que mire y por eso yo no le he hecho a la mía y ya nada más le he hecho allá las parrillas a eso así y ya y pues la he mantenido ya tengo mucho tiempo con esta y queda bien y ya como que está limpia a mí no me gusta tener una estufa mugrosa así que ahorita le vamos a dar una ahí nomás donde mire la suegra pero pues que quede limpia mire ahorita yo uso este para que para limpiar el el refrigerador y la estufa y donde tiene el brillo para que quede bien bien brilloso me gusta mucho no necesita tanto con eso queda muy muy brillosito me encanta a mí como queda con esto y ya queda muy muy bonito ya terminando de hacer esto ya nomás doy una trapeadita y listo 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 se acabó el el quehacer por hoy bueno voy a hacer unas unas flautas de comer ahora ya las tengo hechas ya nomás ahorita voy a poner a hacer la la salsita miren como queda de brilloso hasta me veo aquí parece un un espejo por eso me encanta ese me fascina me encanta miren nada más queda super brilloso miren amigos yo ando acabando de dar la trapeadita aquí este piso me encanta porque le pasas el trapeador y bueno me gusta y no porque hagan de cuenta que con cualquier cosita que ande uno aquí ya parece que tiene uno año sin trapearlo y y y por esa razón no me gusta pero por la parte que me gusta es porque es bien bien fácil de limpiar nada más pasas el trapeador y ya y ya está bien limpiecito brilloso por esa parte me gusta mucho mucho y este piso la verdad desde que lo vi yo estaba que lo quería y que lo quería y me habían dicho que este piso pues no era para cocina que porque era muy resbaloso pero yo me aferré que lo quería y pues dice mi esposo si tú lo quieres pues hay que ponerlo y pues si ya lo pusimos y y pues ya miren la verdad no me arrepiento de haberlo puesto porque pues me gusta mucho mi hija si dice ay no me gusta se pisa porque se ensucia bien fácil pero pues así igual se limpia así que ahorita les voy a mostrar bueno amigos ya acabé miren ya quedó aquí mi cocina limpiecita ya tengo aquí también todo lo que había quitado para limpiar miren ahí lo dejé porque ahorita lo voy a volver a poner y ahorita les voy a mostrar ya está todo todo limpiecito miren mi piso también miren limpiecito limpiecito amo mi piso me encanta me encanta este piso para los que no han visto ahí tengo un video ya mi esposo me lo puso la verdad hizo un muy buen trabajo excelente trabajo hizo y la verdad me encantó así que vamos a ver para empezar yo voy a dejar lo mismo que estaba ya aquí que estaba esta con estos limones lo voy a dejar aquí en mi estufa siempre la mantengo aquí me gusta como se mira y pues ahí la voy a dejar y pues esta cuchara que necesito para pues portador de cucharas o no se como se le diga y eso yo lo voy a dejar así y voy a poner mi de esta de jabón la voy a poner aquí para lavarse las manos la voy a dejar aquí y voy a poner esta esta toallita amarilla la voy a dejar aquí ya está muy viejita esta pero la verdad me gusta mucho para secarme las manos yo siempre cuando estoy cocinando o haciendo algo siempre acostumbro estarme lavando las manos o secándome las manos y eso y pues por eso la uso mucho así que ahorita la voy a dejar allí y pues ahorita vamos a acomodar también esta la voy a acomodar allí esta también está muy muy bonita me gustó mucho quería otra un poquito más más así encontré unas que tenían las flores como de estas de magnolias pero pues como ya mero vamos a cambiarlas a otoño así que dije no pues por lo pronto nomás en este tiempo que queden estas y que bueno porque la verdad no las miro como de muy muy buen material pero para para el adorno está bien están bien así que estas las vamos a poner aquí también pues esta no se va a usar solamente la quiero para para adorno en si la que uso va a ser esta amarilla para secarme las manos y casi siempre uso las servilletas blancas pero pues cuando no tengo uso esto así que esto va a quedar así así con el ahorita les voy a mostrar más bien acá de este lado en mi cafetera esta decidí ponerla aquí miren no la iba a usar pero dije pues la no se me está tal vez no sé el color exacto pero pues esta la voy a dejar aquí pues me gusta y va la voy a seguir dejando ahí también y ahora vamos a decorar esta parte de aquí voy a poner esta misma que yo ya tenía esta yo la conservo con mucho cariño me la regaló mi comadre y pues la vamos a seguir poniendo así esta la vamos a dejar ahí y voy a poner esa charola también que ya tenía y esta belleza que ya tenía también tiene unos chocolates adentro voy a seguir poniendo aquí con el pajarito este pajarito es el que les dije que estaba en hobby lobby no más que yo lo compré este en walmart en hobby lobby estaba uno azulito se acuerdan que les dije en las compras y yo les dije que yo tenía uno amarillo y pues es este igual lo vamos a seguir usando y esta plantita también pues no sé si ponerlo la voy a poner acá de este es una panera pero yo le puse esas bolitas grises y blancas no tengo un azul para meterle o algo para que resalte ya con el azul pero la voy a dejar así y no le pongo pan y galletas porque la verdad me da miedo que me la que me la vayan a quebrar pues así la voy a dejar así que se quede y nada más de adorno super bella y ahora vamos a poner las flores bueno aquí en la esquina de mi barrita ya ven que yo tengo siempre esta piedra de mármol la voy a poner aquí otra vez la voy a seguir dejando aquí porque pues a mí me gusta aquí está manchado de rojo pero es que se les cayó jamaica a los niños y se manchó yo no sé por qué se mancha esta cosa pero igual así pero luego se le quita yo voy a seguir dejando la misma charola que tenía con estas magnolias y esta amarilla la voy a seguir dejando aquí y le voy a dejar esas mismas flores nada más le voy a agregar unas azules nomás para que se les mire algo diferente y ya con eso miren va a ser la diferencia a simplemente así me encanta me encanta se mira algo ya diferente y voy a seguir dejando esta de princess house con esa velita que tiene adentro amarilla perdón dorada y ahí la voy a dejar también y voy a agregar una una uno de estos con 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 esta veladora aquí se me olvidó el nombre de esto también ay no yo cada vez que grabo se me olvidan las cosas y cuando no también digas pero pues igual miren así va a quedar aquí creo que este no quedó tan tan bien aquí pero igual lo voy a dejar porque pues no tengo donde donde ponerlo y pues la voy a dejar allí y ahorita voy a arreglar el de la mesa y también voy a agregar este estos cuadritos ya ven que lo dice café crema y azúcar este también lo voy a poner aquí así nada más es que a veces me suelto comprando cosas y al último ya no sé dónde dónde ponerlas porque pues como ven mi cocina está muy chiquitita y pues yo quisiera tener una cocinota para ponerle muchas cosas pero pues no 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 tengo el espacio y pero pues igual me gustó ahí lo voy a dejar porque a mí me encanta el café y me gusta el café frío y pues compré ese y compré café frío y todo eso pues para hacerme mis cafés y no estar gastando tanto y pues así ya lo tengo aquí en casa aunque la verdad no sabe igual no sabe igual pero pues igual ya algo de eso a nada está bien porque quiero evitar de estar tomando tanto tanto café de la calle porque también contiene mucho mucho azúcar y así que ahorita vamos a seguir esto lo vamos a dejar así como está ya está limpiecito ya está todo así me gusta ahora vamos a pasar a decorar la charola de la mesa ok entonces la charola que tengo aquí en la mesa prácticamente la voy a dejar igual como está nada más voy a arreglar esta esta misma jarra con las flores igual le voy a agregar estas flores también aquí también no van a ser muchas nomás van a ser tres ya vieron que compré que compré el este como se llama el ramo de tres de cinco flores y pues le saqué estas tres y las otras se las puse allá y pues igual así también miren así va a quedar aquí esta a mí me gusta me gusta me gusta acá siempre metidas para que se miren también acá y también le voy a agregar una de estas con su vela también me hubiera gustado tener otra larga de estas para ponerle pero no tengo este jueguito lo voy a hacer aquí también de tres se lo voy a agregar aquí por lo mientras en lo que encuentre un espacio donde agregarla y pues yo la voy a dejar así nada más es todo lo que voy a agregar y ahorita les voy a mostrar para que miren como quedó miren así va a quedar aquí el comedor miren como solamente unas flores y la veladora hizo la diferencia miren se mira muy diferente aquí y pues la verdad me gustó ahí disculpen esas aguas que tengo ahí pero pues ahorita tenemos que comprar muchas por los niños miren acá también como quedó también con esas florecitas la vela las toallitas miren cómo se mira diferente ahí es un toque nada más algo poquito pero pues da el cambio yo o sea quería dejarlo igual porque como pues ven hace poquito cambié pero pues quería que se mirara un poquito diferente mi cocinita más que nada mi cocinita que se viera diferente porque pues ya me había enfadado como estaba pero pues igual a mí me encantó ponerle ese toque porque pues según eso era lo que tenía planeado poner amarillo azul pero pues al último ya se quitó todo del lugar pero pues ya aquí quedó así que con poquito dinero pero decoré aquí y me gustó así que así va a quedar así que espero y les haya gustado bueno hasta aquí vamos a dejar este video espero que te haya gustado si te gustó mi video déjame tu like comparte el video y si no te has suscrito suscríbete a mi canal así que nos vemos para la próxima gracias bye